El round 3 dice algo así, el beat es del Drex Dester, pobre depredador sin dientes Estamos en la misma liga, al menos eso siente Yo me siento como el jefe de la empresa con un cliente Aunque es el mismo elevador, vamos a pisos diferentes Subió un video tirando, me pareció una broma Pinche puto ansioso por conocerme en persona Pero no es de mi nivel, solo por venir a mi zona A veces hasta las chivas visitan al Barcelona Traigo droga como el capo Escucha, traje muchas de esas frases para luchar Con el tipo de putas que si les pagas desembuchan Chismes que alguien escucha porque no se pone trucha Pero el rap es mucho más que tu envidia y que tu cachuches Checa el cuaderno loco, se vuelve oro si lo toco Tengo de todos los trucos, te puedo enseñar un poco Y dime, venga a hablar de calle porque yo también conozco Más de una manera para que se prenda un poco Hardcore show en el bike, horror house para Denter Como un suicida drogado es mejor que no te avientes Vienes con tus juegos de palabras entre dientes A la gente no le gustan y él cree que no los entienden Me das las palabras, con ellas hago malabares Y me das la calaca de Denter, tal vez la subaste Mi rima te arrastra la cara a mitad del combate Que te sirva de lección pa' no volver a presentarte I have 7 bullets for one only face I feel sad for this child, he got lost in my maze No estás a mi nivel, hay que entender que no lo ves Y me das unos cuantos años, también te barco en inglés Round 3 MC jugando acá en la Montana me importa un rábano Si con 10 mil barras montadas no dan pa' un párrafo Hoy soy ese monstruo que sobresalió del fango Con un flow que vale oro aunque poco le importe al banco Necesito pagarlo primero en verdad No quiero salir con tiempo empagado al vacío a comprar dinero En realidad mi calidad de vida está sin claridad Dejar girar la tierra y pedirme una nueva en navidad Pero en el fondo algo me alivia Que es normal sentirse solo aún teniendo amigos, pareja y familia Comer carne en vigilia aunque me pese Esperando que el karma después de mirarme a los ojos me bese Pensar en ese más destre se hace que más me estrese Por tratar de justificar eso innumerables veces Que todos los hombres son iguales, que tontería Si te fijas yo rapeo mejor que la mayoría Si no ganas el primero de vos ganas el segundo Es más fácil que México gane la copa del mundo Miles se está preguntando qué pasa Miles, su abuela el asesino está en la casa Y esta noche de rap es un teprocho gordo Y vino a chingarse este pinche tequila de un solvo Te moro como los honros de los olímpicos Tomo el micrófono y provoco como viviendo físmicos Los brazos alzados vengo a dejar impresionados Como están acostumbrados los putos que me oigan a tu quédense callados Me critican en su casa llegando con su teclado Si viste la mierda que más vas en el cuaderno ¿Por qué lo llamaste y te reportaste enfermo? Te hubieras evitado este trato un poco tierno Fresh round, seis minutos en el infierno Mis rimas son insanas, no razonan Pero hermanan en la zona Van a matarte, no perdonan Las tuyas son rianas, son madomas Están planas, no impresionan Mamona, no me ganas ni de broma Te letras de tequila Están terminando el pobre Tu tata tiene miedo Cuando me llegara el hombre Tu, 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 tranquilo Que te voy a dar el doble Te voy a matar, tatatas Cólate de tu nombre Ahora dejo clara Mi posición para ignorantes Que aún sin conocerme Me lanzan mierda por parlantes farc Antes piensen, antes de decir mentiras Miles, mi Si les traen cada tema que concibe El pibe aquel Un tal Daniel de barrio bajo estrato 2 Que ante tanto maltrato ingrato Empuñó un micro y no cayó Se cayó, se levantó Lucho por eso y hoy le ves Con más criterio que griterío Sonando en su mp3 Harto ya de lo trivial De lo vulgar de algunos grupos Escupo rap y los callo Así me ahorro los insultos Hoy derramo ego Escupo fuego sobre bases Ante tu métrica tétrica Deprimente pongo clase Sigan paz en que entrepases hierba No se naufraga Entre samples vocablos Nuestros proyectos se fragan Yo no estoy en contra Te lo repito, bruto imbécil Lucho por mí, para mí Pero parto a quien se interponga No eres Zeus en Olimpia Eres el código aquí en casa Y claro que eres el código Del wifi Entre todos se lo pasan Toda esa mierda que promulga es mentira Es bueno luego insulta Ya decidete niña No tienes el nivel El asesino te aniquila Ya van dos mexicanos Que te superan en rimas Toma eso perro Eres el rosario del barrio Que es menos queero No eres adversario Ni jamás lo serás Por más que entres a la Red Bull Ya no vas a volar My sounds de la cuaca My click Hace click Y a tu click Contraataca Desde Tierra del Fuego Hasta acá Tamarca Flow rápidos Flows lentos Yo soy quien te Masacra Barras, bravas No son de fútbol Te cocinan el alma Pero no es cooking soul ¿Te acuerdas al bien Cuchipiste que le pasó? Eso que todos decían Que lo suyo era el flow ¿Tú crees que un flow Puede causarme una derrota? Pues yo no creo eso Porque sé que todos flotan Eso, eso Sé que todos flotan Hoy soy la pesadilla Desde niños de tu tropa Tienes que rapear muy rápido Me resulta muy fácil Cuando usan tu arma Contra ti Te vuelves frágil Abran pasos Escapó la bestia En ese territorio Derrapan del guau Una acecha y mata ratas Con su repertorio Letra letal en folios En dosis Como antibióticos Un rap psicótico Para acabar microbios Obvio que yo sigo siendo el rap A que la esencia atrapa Y tú un puto muñeco Etrapo Sapo que solo hablas caca Escapas Sacas, tacas y atacas Este MC que relata La realidad de esta ciudad Como un héroe sin capa A partir de este momento Más firme Me siento ya no hay liebres Que se libre y salve De este movimiento Siempre atento A las movidas Que me hace la presa Pues atajo por sorpresa Y voy directo a la cabeza Y si piensan en que Pueden conmigo en clenques Yo hago rap por el bien De hacer un puente Al rap consciente Mienten Los que dicen y no hacen Los que viven en disfraces Utilizan camuflajes Y creen tener frases Con clases Si quieren pasen Al club de la pelea Contra un cruz Que va de norte a sur Con rimas que noquean